¡Ay, ya! Familia Compensar, bienvenidos una vez más a este momento de bienestar. Sabemos que no es tiempo de viajar, pero sí de cocinar, conocer el fascinante mundo de las ballenas, y qué mejor a través del lente fotográfico de Esteban Duque. Esteban, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Compensar. Muchas gracias, muchas gracias Lina y a Lina y a Compensar por la invitación. Y qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de mi trabajo y de lo que hago con las ballenas, que es lo que más me apasiona. Bueno, y que estoy seguro que vamos a hacer que muchos se apasionen por estos animales mágicos y majestuosos. Pero empecemos un poquito hablando de ti, para que te conozcan. ¿Quién es Esteban Duque? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué te dedicas? Pues bueno, yo soy biólogo de profesión, soy biólogo de la Universidad de Antioquia. Y desde que era muy pequeño, o sea, como que bueno, esa pregunta de quién soy es un poco difícil de responder, ¿cierto? Pero yo podría decir que para mí el mar siempre ha sido una pasión, muy, muy grande. Siempre he sido muy apasionado por el mar, y desde muy pequeño he tenido una fijación por los animales. Me gustan mucho y siempre quise trabajar con ellos. Y como en mis contactos con el mar, terminé enamorándome de las ballenas. Y bueno, ahí es que estoy trabajando. Ahora, pues, laboro en muchas cosas. Hoy soy biólogo principalmente. Trabajo haciendo investigación con las ballenas probadas, pero en esos trabajos tengo la oportunidad de tomar fotografías. Y también de alguna manera ese trabajo de investigación lo alterno mucho con el trabajo de guianza turística, porque también soy guía de naturaleza, ¿cierto? Soy guía de avistamiento de ballenas, he trabajado en Perú, en México y aquí en Colombia. Entonces, pues, digamos que esa es mi experiencia trabajando con las ballenas forobadas, y pues que son los animales que más me apasionan. Bueno, y como precisamente de eso es que queremos hablar, cuéntanos de las ballenas, de las protagonistas de esta tarde, en este momento de bienestar, de qué se alimentan, cómo se reproducen, viven en manada, ¿qué es lo que ha hecho que tú te enamores de ellas? Bueno, ¿quieres que les empiece a compartir un poco de las fotos? Claro, esa es la idea, para que todos conozcamos. Vicente, aquí voy a estar para compartir pantalla, me confirmas si tú la estás viendo. Esperemos un momentico, listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí, pues, la bienvenida, aquí hay una fotocomía de lo que les conté ahorita, de mi pasión por el mar, esta foto fue trabajando en Perú. Esa es mi oficina, se las presento. Ahí trabajo casi todo el tiempo y paso muchas horas en el mar, sobre todo ahí como fotografiando las ballenas. Fotografiándolas en parte para hacer investigación y también en parte para tomar las fotografías que ahora, pues, digamos, también se ha convertido en parte importante en mi trabajo. Y bueno, acerca de las ballenas, resulta, pues, que yo trabajo principalmente con una especie de ballena que se llama la ballena jorobada, ¿cierto? Como para especificarles, empezamos diciendo que las ballenas son mamíferos, ¿cierto? Eso es importante porque aunque tienen forma de peces, viven en el agua, son más cercanos a nosotros que a cualquier pez, ¿cierto? Ellas respiran aire por sus pulmones, en cambio los peces toman oxígeno del lago por sus agallas, ¿cierto? Ellas tienen lo que llamamos como vulgarmente sangre calviente, ¿cierto? Esas características también tienen pelo, gestan a sus bebés en el viento, ¿cierto? Pues, obviamente, aquí no vemos el pelo de la ballena, pero lo que pasa es que tienen pelitos muy pequeñitos, o sea, en la parte del frente. Ahorita les muestro como una imagen de dónde están ubicados. Pero digamos que estos animales, pues, son bastante particulares, ¿cierto? Un poco bizarros para lo que sería un mamífero, pero es precisamente porque siendo mamíferos, pues, ellas se originaron en la tierra y pasaron al mar. O sea, son animales completamente acuáticos. Entonces, ha perdido gran parte de su pelo. ¿De qué se alimentan las ballenas? Sobre todo las ballenas jorobadas se alimentan de peces muy pequeños. Esas son lo que nosotros llamamos animales oportunistas. Comen lo que encuentran, pero sí tienen un rango de alimentación. O sea, comen solo cosas muy pequeñitas. Y una cosa curiosa es que las ballenas, pues, no pueden morder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen dientes. Resulta que en lugar de dientes, en su boca tienen lo que nosotros llamamos barbas. Y esas barbas, pues, les permiten alimentarse, filtrar su alimento. Aquí lo que están viendo es la cabeza de una ballena. Esta ballena es muy probablemente un macho. ¿Por qué lo digo? Yo creo que tal vez desde sus celulares o en la imagen de Facebook no lo pueden ver muy bien. Pero hay unas bolitas rojas en la cabeza. ¿Qué son? Eso es lo que llamamos un tubérculo. Es como una verruga que tiene la ballena en la cabeza. Cada una de esas verrugas tiene un pelito. Pero cuando pelean, porque las ballenas pelean entre sí, ¿cierto? Ellas se lastiman. Entonces, a veces sangran. Esos puntos rojos que hay en la cabeza son la sangre, pues, las heridas de la ballena. Esta ballena, pues, como pueden ver, está bastante excitada. Tiene, pues, como un comportamiento bastante agresivo. Salió a la superficie a respirar muy, muy fuerte. Y por eso se puede ver, pues, esa imagen de esta manera. ¿Por qué crees que pelean, Lina? Tengo entendido, o creería, la gran mayoría de animales por reproducirse o por territorio. Exactamente. Entonces, las ballenas, así como muchos otros animales, los machos pelean por el acceso a las hembras. Esa es una forma de cortejar, ¿cierto? Pelear. Entonces, eso se ve mucho. Cuando ustedes vayan a ver ballenas alguna vez, si se encuentran un grupo grande de ballenas y les dicen, es una familia de ballenas, eso no es verdad, ¿cierto? Ellas no andan en familias. Es un grupo de machos peleando por una hembra. Entonces, estos machos, pues, generalmente cuando uno ve grupos grandes, sobre todo aquí en el área de reproducción, son machos que pelean por una hembra. Esteban, tengo entendido que, ya hablando de las peleas, son más pelionas las ballenas del norte que las del sur. O sea, que digamos que si estamos hacia el Pacífico colombiano, no vamos a verlas pelear. Bueno, eso es, digamos, que no es algo que esté en una investigación científica, es una observación personal. O sea, yo he hecho la observación porque he trabajado con las ballenas del hemisferio sur y del hemisferio norte. Vean que Colombia igual es un país del hemisferio norte, pero nosotros somos uno de los pocos países del hemisferio norte que recibe una población de ballenas del hemisferio sur. Para explicarles un poquito, las ballenas se alimentan en un lugar y se reproducen y dan a luz a sus crías en otro lugar, ¿cierto? Donde se alimentan en aguas muy frías. Para la población que viene aquí a Colombia, eso es la Antártida y el sur de Chile, ¿cierto? Y se reproducen en aguas cálidas que están cerca del Ecuador, o sea, aquí en Colombia, por ejemplo. Entonces, estas ballenas que vemos aquí vienen desde la Antártida. Es un viaje muy, muy largo. Casi más de 8.000 kilómetros solamente viniendo desde allá hasta acá. O sea, tienen que recorrer más de medio planeta. Mientras que en el Pacífico Norte, que es otra población, ellas se alimentan en Alaska o en el Ártico. Incluso muchas se alimentan en California. Eso es como en la mitad de la costa pacífica de Estados Unidos. Y algunas bajan hasta Baja California. Desde California hasta Baja California hay menos de 1.000 kilómetros. O sea, las ballenas de aquí hacen casi 8 veces el recorrido que hacen las ballenas del Norte. Entonces, estas tienen mucha menos energía. ¿Por qué? Porque cuando están aquí, ellas no comen. Mientras se reproducen, no comen absolutamente nada. Entonces, tienen que aprovechar, digamos, que distribuir la energía que tienen, que solamente viven de su grasa, distribuirla bien. Y las de aquí, pues, tienen que dedicar mucha de esa energía que les queda a vivir. Mientras que las de allá pueden dedicar mucha más energía a pelear, ¿cierto? Por eso es que algunas páginas del Norte, la observación que yo diría es una hipótesis personal, es que es porque tienen mucha más energía para poder pelear y por eso son más agresivas. Bueno, y como creo que ya todos con estas fotos nos estamos emocionando, cuéntanos qué es el avistamiento de ballenas. Cómo se debe hacer, dónde lo podemos hacer, cinco destinos que tú nos recomiendes. Y digamos, ahí es el primero que tenemos que ir cuando pase esta cuarentena. Bueno, el avistamiento de ballenas es una actividad. De hecho, el avistamiento de ballenas para mí tiene una historia bien bonita. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra relación como seres humanos con las ballenas desde hace siglos fue cazarlas. Pero ahora hemos cambiado completamente nuestra relación con ellas de cazarlas y alimentarnos de ellas a admirarlas, ¿cierto? Y el avistamiento de ballenas es básicamente una actividad en la que podemos salir, entrar a su casa y en libertad ellas poder avistarlas, poder verlas y apreciarlas, ¿cierto? Entonces, una actividad que primero es muy importante para el movimiento de la economía, sobre todo en el Pacífico colombiano, muchas familias dependen del avistamiento de ballenas. Pero también es una actividad muy chévere para uno como ser humano. Ver un animal tan grande es una experiencia que, yo siempre lo digo, cambia la vida, le cambia a uno la vida, ¿cierto? Y también para las ballenas, porque entre más vale más una ballena viva que una ballena muerta, ¿cierto? Entonces, el avistamiento de ballenas nos permite tener argumentos para conservar a las ballenas y para decirles que ellas son importantes, entonces vamos a protegerlas y a cuidarlas, ¿cierto? Entonces, estas fotos han sido fotos tomadas aquí en el Chocó. Digamos que yo trabajo también con el avistamiento de ballenas, entonces estas son personas que están viendo las ballenas y que se sienten maravilladas por ese espectáculo, ¿cierto? De esos cinco destinos, yo te pregunto, ¿tú crees que les dé destinos nacionales o incluir destinos internacionales? No, yo creo que los dos. Personalmente solamente he ido al Pacífico y lo que dices, uno en la lancha, el mar moviéndose, pero a la vez estar viendo cómo salta un animal de, no sé, casi 18 metros, tal vez. Creo que es de las mejores experiencias que he tenido, pero tal vez hay otros sitios que me estoy perdiendo, entonces hablemos nacionales e internacionales. Entonces, aquí en Colombia, pues las ballenas llegan entre los meses de julio y octubre al Pacífico colombiano, ¿cierto? Específicamente las ballenas jorobadas. Y hay lugares que son, pues, como populares para hacer este avistamiento. Uno de esos es Vía Solano, que es el lugar donde yo trabajo, ¿cierto? Donde trabajamos con Madre Agua. Pero hay otros destinos también, como por ejemplo Nuquí, toda la área del Golfo de Tribugá. También más al sur está el Parque Nacional Uraba y Bahía Málaga. En ese lugar también se pueden avistar muy bien las ballenas. Más al sur está Tumaco, ¿cierto? Entonces, todos esos son lugares en los que se pueden avistar las ballenas en todos los departamentos del Pacífico, que es Nariño, Valle del Cauca y Chocó, ¿cierto? Entonces, en esos departamentos se puede hacer avistamiento. El Parque Nacional Gorgona también se pueden ver las ballenas, pero ahí no se puede hacer avistamiento directamente. O sea, no te puedes acercar con la lancha a verlas. Entonces, digamos que ahí hay ciertas restricciones. Pero en el resto del país es completamente imposible que te acerques a la ballena y que la puedas ver desde cierta distancia. Voy a citar un... No, me olvidé de decirte los destinos internacionales. ¿Por qué es que hay destinos internacionales que son muy buenos para ver ballenas? Aquí vemos esta especie principalmente, pero hay destinos en los que se pueden ver varias especies. Por ejemplo, en el norte de Chile, en el cerca del desierto de Atacama, en la caleta Chañaral, se pueden ver varias especies de ballenas. También en California, cerca de San Diego, se pueden ver también varias especies y muchos delfines. Otro lugar muy bueno es las Islas Azores, en Portugal. Entonces, para que vayan anotando los que les gusta viajar internacionalmente y quieren ir a ver ballenas, pues esos son los mejores lugares del mundo para ir a verlas. Bueno, ya todo es clarísimo. Y hay algo que debemos tener en cuenta para hacer el avistamiento y es la respiración. Por eso voy a citar algo que tú dices y es tu corazón hacía divisar una columna de humo como un hervídeo repentino que sale del agua. ¿A qué te refieres y qué significa esa señal? Exacto. Resulta que las ballenas, como les conté, ellas respiran aire. Entonces, cuando ellas están bajo el agua, pues tienen los pulmones llenos de aire y ese aire, pues como su cuerpo es caliente, se calienta y también está a alta presión. Pero cuando ellas salen a la superficie, lo primero que hacen, así como si alguna vez ustedes han, no sé, hecho snorkeling. Entonces, si ustedes salen a la superficie, cuando ustedes salen a la superficie haciendo snorkeling, lo primero que tienen que hacer es exhalar. ¿Cierto? Igual las ballenas, cuando salen a superficie antes de tomar aire, pues tienen que botar el aire que tenían. Al exhalar, ese aire que tenían en sus pulmones, que está bien caliente, sube a la superficie, que tiene una temperatura muy diferente. Entonces, eso hace que se condense el agua que hay en ese aire. No quiere decir que las ballenas, como tradicionalmente pensamos, soplen aire. Ellas soplan agua que se condense, por eso se ve como un vapor. Y esta es la clave principal que nosotros usamos para cuando estamos en el mar, divisarlas. ¿Cierto? Ahí estamos a la quita de ellas, como pueden ver en la foto, pero generalmente, uno puede divisar a una ballena a 5, 6, 7, 8 kilómetros. Cuando tienes un buen ojo, como pues yo paso muchas horas mirando el horizonte, buscando ballenas, ya sé dónde están los punticos, que puedo mirar y ver, y cuando digo ya ballena, ahí está, nos vamos dirigiendo hacia donde están ellas. ¿Cierto? Eso nos facilita un montón el avistamiento, y es ese momento que cuando uno dice, ahora encontramos, todos empiezan como, ya, vamos a llegar, vamos a llegar, ¿cierto? Pero primero toca hacer el desplazamiento hacia donde están las ballenas. Hay algo que atrae aún más, aparte de su tamaño, de su respiración, es que canten, ¿sí? Háblanos de esa sinfonía. Bueno, aquí les tengo pues un click, espero que todos lo estén escuchando bien. Esta es una canción de una mamina jorobada que grabamos el año pasado. No hay aslán, el chocó. Esto que están viendo es una representación gráfica, de su vida, con las botificamos, las primeras. Para mí, las canciones de las ballenas son de las cosas más fascinantes que existen. De hecho, este es mi área de investigación, yo me dedico a estudiar, principalmente las canciones de las ballenas. Y podría quedarme cuatro horas hablando de las canciones de las ballenas, pero solamente les voy a decir que, estar en el agua, o estar en el mar y o el precar. Ver una ballena, intentando escucharla, es una de las cosas que a mí más me ha transformado en vida, porque es la razón por la que hago lo que hago, por el amor que siento a ellos, y por el amor que siento a ellos. Esteban, le bajamos un poquito, que creo que no te están escuchando. Ahí sí nos escuchan. Sí, ya, mejor. Perfecto. Entonces, como pueden, pues las canciones de las ballenas son, son casi que una composición. Si ustedes se fijan en detalle, sonidos que se repiten, se repiten, se repiten, y después cambian, que se vuelven a repetir, a repetir, a repetir, y vuelven y cambian. Entonces, ellas tienen una composición en sus cantos, sus cantos muy complejos, de hecho, se consideran las canciones más complejas de todo el medio animal. Entonces, es bien interesante lo que podemos saber de sus canciones, y lo que nos permite saber de ellas, cuando nos investigan. Una duda, ¿hembras y machos cantan, o hay uno de los dos? Hasta sabemos, solamente cantan los machos. Nunca se ha visto a una hembra cantando. O sea, uno nunca sabe, pero, hasta donde sabemos, solamente los machos cantan. Todas producen sonidos, eso sí. Lo que pasa es que, como ven, esto es un despliegue muy complejo. Las hembras también producen sonidos, pero esos sonidos no tienen una composición, sino que son sonidos aleatorios, como cuando tú y yo hablamos, ¿cierto? Como uno no puede predecir, yo no puedo predecir, ¿tú qué vas a decir? Pero cuando cantamos, si uno le sabe la canción, uno sí puede decir que sigue, ¿cierto? A esto le llamamos una canción, es predecible, ¿cierto? Entonces, las hembras sí producen sonidos, pero no hacen estos despliegues predecibles y estructurados. ¿Y estos despliegues de los machos son para conquistar? ¿O también cuando están de pelea los hacen? Bueno, esto es interesante porque la mayoría de veces que los machos están cantando están solos, o sea, no están con otra ballena, ni peleando, ni haciendo nada, solos. Sí se ha registrado a veces un macho con una hembra y el macho está cantando, o un macho con una hembra y una cría y el macho está cantando, pero en su mayoría los machos son solitarios cuando cantan, y no sabemos exactamente para qué cantan. Eso es uno de los misterios que todavía tienen las venenas. Nosotros como científicos seguimos estudiándolas porque aún no tenemos una respuesta clara a esa pregunta, ¿cierto? O sea, hay muchas hipótesis. Creemos que puede ser o para atraer a las hembras, pero esto tiene muchas dudas, ¿cierto? También puede ser para marcar el territorio o para coordinarse con otros machos para ir a buscar hembras, pero en realidad una conclusión clara todavía no tenemos. O sea, y eso es algo que me gusta mucho de las ballenas y de estudiarlas, que uno pensaría es que son tan grandes que debemos saber todo de ellas, y eso no es verdad. Son uno de los animales de los que menos cosas sabemos. Otra de las claves cuando estamos haciendo el avistamiento es cuando el capitán de la lancha grita, cola, cola. ¿Qué significa eso? Y como espectadores, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues, ese momento del avistamiento en el que cuando estamos viendo la ballena, las ballenas pues generalmente cuando se van a sumergir profundo tienen que ponerse en posición vertical, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Que arquean su cuerpo y se sumergen, entonces la cola sale del agua, ¿cierto? Se expone. Es por eso es que nosotros siempre gritamos, ya nosotros sabemos como en el comportamiento de la ballena, cuando la ballena va a sacar la cola, entonces por eso es que el capitán y nosotros, y cuando incluso los turistas ya empiezan a cogerle el tiro y a poder predecirlo, todos gritamos, cola, 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 y la ballena saca la cola, ¿cierto? Y creo que la cola es lo más importante para tu trabajo como biólogo, así es, es como las huellas dactilares de las ballenas. Exactamente, ahí me va a levantar un poquito porque tengo esas imágenes un poco más adelante, estas, ¿cierto? Entonces, ese es el momento, esto que están viendo es precisamente el momento en el que la ballena expone su cola, la saca del agua, y en ese momento pues nosotros siempre tenemos que estar listos para tomar una fotografía, ¿por qué? Porque cada cola es única, así como pueden ver aquí, miren que en cada cuadrito está señalada dos colas, dos colas, ¿cierto? Pero dentro de cada cuadrito cada cola es la misma, y son colas que vimos o ballenas que vimos en diferentes días, las colas pueden ir desde completamente blancas como ven en la esquina superior derecha, hasta completamente negras como ven en la esquina inferior izquierda, ¿cierto? Esta ballena de abajo, la completamente negra, le falta a un lado de la cola, alguna vez tuvo un accidente o un emallamiento y se le cayó una parte de la cola, ¿cierto? Eso también nos permite identificar las marcas específicas, cicatrices, la forma, el borde, entonces ese trabajo lo llamamos fotoidentificación, y es un trabajo que llamamos no invasivo, que nos permite identificar a los individuos, o sea, identificar una ballena particular para saber cómo se ha movido, cuántas veces se está volviendo al mismo sitio, ¿cierto? Si está, digamos, por ejemplo, tenemos muchas recapturas de una ballena en Bahía Solano, con la Antártida, con Ecuador, con Panamá, ¿cierto? Entonces ahí podemos saber cómo las ballenas deciden usar el territorio, usar el espacio, es una método de investigación muy importante, porque es de bajo costo, no es invasivo con los animales, y además puede dar muchísima información. Ahora pues... ¿Cuánto vive una ballena? O sea, como para saber cuántas veces puedes encontrarte con la misma. Una ballena, el promedio de vida se considera que está entre 70 y 80 años, de la ballena jorobada es bastante, ¿cierto? Sí. Viven bastante. Hay otras especies de ballenas que viven más, por ejemplo, la ballena de Groenlandia, que es una especie que vive en el Ártico, en el norte, se estima que pueden llegar a vivir hasta 268 años. Es el mamífero con la longevidad, con más longevidad del planeta, pero las ballenas jorobadas, pues, tienen menos. Hay investigadores que llevan años de los años investigando ballenas, y las conocen desde que nacieron, y llevan 40 años viendo la misma ballena, ¿cierto? Nosotros, pues, particularmente ahora, haciendo nuestro trabajo de investigación, llevamos tres años trabajando, y hasta ahora hemos identificado 523 individuos diferentes, y esto nos ha permitido como identificar ballenas que hemos recapturado, o que hemos vuelto a ver, 12 ballenas de esas las hemos vuelto a ver en el mismo territorio, entonces sabemos cómo están usando el espacio, qué tan seguido vienen, y 37 de esas ballenas, las hemos, hemos podido recapturarlas con otras instituciones de investigación, ya sea en la Antártida, o en Panamá, o en Ecuador, o en Costa Rica, ¿cierto? O en Colombia también, y eso, pues, nos da un montón de información sobre ellas. Esteban, ¿qué es Madre Agua? Ahí me va a devolver otra vez, y les voy a mostrar esta fotito, este es mi compañero Santi, él es uno de los compañeros con los que trabajo, Madre Agua, nosotros somos, ¿qué podría resumir Madre Agua? En pocas palabras, para mí, Madre Agua es un sueño, es realidad, eso es para mí Madre Agua, pero en, digamos que explicándoles un poco más, Madre Agua es una empresa de turismo, ¿cierto? Nosotros somos, es fundada por biólogos, todos somos biólogos, y nuestro sueño siempre fue poder hacer investigación, estar en el mar, hacer lo que nos apasiona, y vivir de eso. Entonces empezamos a trabajar haciendo avistamiento, tours de avistamiento de ballenas, trabajando con la comunidad, ¿cierto? Ellos son los que, las lanchas son de ellos, ellos son los que capitanean la lancha, y nosotros somos los guías, entonces las personas pueden salir a ver las ballenas, pero tener una persona a bordo, que se explica acerca de ellas, que les cuenta, qué están viendo, que responde a sus preguntas, que hace que la salida sea muy interesante, sea muy divertida, y además de eso, mientras estamos, siempre vamos generalmente dos biólogos, uno que está guiando, y otro que está tomando datos de investigación. Entonces, la mayoría de esas fotos de ballenas que hemos tomado, han sido a través de turismo, ¿cierto? El turismo lo usamos como una estrategia, para hacer investigación, y para aprender más de las ballenas, entonces es una forma en la que todos podemos ganar, ¿cierto? Porque salir a ver ballenas para hacer investigación, es muy costoso, pero las personas que van a verlas, pues quieren tenerlo a uno para que les explique, y al mismo tiempo aporta a que nosotros hagamos esa investigación. Entonces, ese es como nuestro trabajo en Madreago, un poco de turismo, investigación, trabajo en la comunidad, todo eso lo coordinamos para hacer lo que es Madreago. Es algo muy importante, que de hecho aquí nos dicen que qué recomendaciones damos para hacer el avistamiento, pero también más allá es que cómo nosotros aportamos para el cuidado de estas majestuosas ballenas. Digamos ustedes, ¿cuáles son las recomendaciones que le dan al turista en el momento que se sube en la lancha? Para los que nos están viendo y que se estén antojando y enamorándose de ellas, ¿cómo las podemos proteger y hacer que sobrevivan mucho tiempo más? Bueno, para las ballenas, primero en términos de turismo, para mí siempre es importante salir con una persona que tú sepas que está capacitada. ¿Por qué? Porque poco o nada tiene uno de capacidad de decisión en cuanto a cómo ubico las ballenas y cómo me acerco a ellas, porque otra persona está manejando, ¿cierto? Entonces, si tienes un biólogo a bordo o un guía a bordo, eso va a asegurar que esa persona esté pendiente de que siempre, siempre se respete a la ballena, ¿cierto? Pero en caso de que no haya un guía y ustedes vean que la persona que está manejando se está dirigiendo a la ballena de forma irrespetuosa, hay varias cosas que ustedes les pueden decir, ¿cierto? La primera que es muy importante, en el momento de acercarse a la ballena, bajar la velocidad conforme te acercas. ¿Por qué es esto? Porque cuando tú vas muy rápido, evidentemente, la ballena nos está escuchando, escucha el ruido del motor y sabe que algo se acerca a mucha velocidad, pero si la ballena sabe, percibe que está bajando la velocidad, sabe que no hay riesgo, entonces se va a sentir mucho más cómoda, eso hace que el avistamiento sea mucho mejor, la ballena va a estar muy tranquila. También mantener la distancia, siempre la distancia mínima es de 100 metros, ¿cierto? O sea, cuando ustedes estén viendo ballenas, si ustedes ven que el capitán está acercándose demasiado, yo sé que a veces uno siente como el deseo de, sí, quiero verla de cerca, quiero estar ahí, pero recuerden que están en su casa, ¿cierto? Estamos yendo a la casa de ellas y el respeto hacia ellas es lo más importante. Entonces decirle, mantengamos la distancia, por favor. Cuando uno tiene un avistamiento muy respetuoso y el animal se siente muy cómodo, ellas son muy curiosas. Si ellas no se sienten amenazadas, muchas veces van a acercarse por iniciativa propia. Y para mí esa es una de las cosas más bonitas que puede pasar cuando una ballena se te acerca, es porque esa ballena está cómoda y es consciente que tú estás ahí y hay una interacción y esa interacción es muy hermosa, o sea, estás interactuando con un animal de 40 toneladas, ¿cierto? Y para poder llegar a ese momento de interacción, pues tienes que tratarla con respeto, ¿cierto? ¿Qué otras cosas podemos hacer para protegerlas? Desde casa, es muy sencillo, no tenemos que estar en el mar para cuidarlas, hay cosas muy pequeñas que nos pueden ayudar a conservar las ballenas. ¿Qué amenaza sea a las ballenas? Por ejemplo, las colisiones con embarcaciones o los enmayamientos. ¿Eso qué significa? Que una ballena queda enredada en una red de pesca, ¿cierto? Y eso puede hacer que la ballena muera después de mucho tiempo de pasar hambre o después de cortadas muy impresionantes. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Siempre procura preguntarnos de dónde viene lo que consumimos, ¿cierto? O sea, de dónde viene tu alimento, de dónde viene el pescado que te estás comiendo, ¿cierto? ¿Viene de una pesquería industrial o viene de una pesquería artesanal, ¿cierto? Porque si es artesanal, ellos no usan redes, no están afectando las ballenas. Por ejemplo, ¿qué comes en el día a día? Esas preguntas, ¿y de dónde viene? ¿Cómo se obtuvo ese alimento? Eso tiene impacto siempre en el ecosistema. O, por ejemplo, el uso excesivo o el consumo excesivo de ropa, de celulares, de cualquier tipo de cosas que haya en tu casa. Plástico. Exacto. Plástico. Eso también es un tema muy importante. Usar la menor cantidad de plástico posible. Reutilizarlo lo más que se puede. ¿Cierto? ¿Entonces por qué? Porque el océano ahora está inundado de plástico. El plástico dura muchísimo tiempo, pero compramos una botella de agua y a los tres minutos ya está en la basura. Pero no se queda en la basura, ¿cierto? La mayoría de las veces termina en el mar. Y las ballenas no pueden escoger de qué se alimentan. Cuando hay plástico flotando entre su alimento, terminan tragándose de plástico. ¿Cierto? Entonces, muy sencillo, consume menos plástico. Esa es una forma muy sencilla en la que podemos protegerlas. Bueno, así que todos bien conscientes para poder proteger a estos maravillosos animales. Esteban, ¿tienes alguna anécdota o un susto que hayas tenido mientras fotografiabas alguna ballena? Bueno, digamos que sustos no tanto. Ellas son muy tranquilas. Son animales muy tranquilos y los sustos no han sido por ballenas, sino más bien como por, porque casi, no sé, está muy picado el mar y cualquier cosa puede pasar. Pero sí tengo unas anécdotas muy bonitas. Hoy les dejé un videíto de una anécdota que les quiero mostrar. Esta es una, son dos ballenas. Aquí hay una al frente y detrás hay otra. Estábamos en México avistándolas y estas dos ballenas pues se nos acercaron. Así como les dije ahorita, hay curiosidad. Y el agua estaba tan clara que pude, pudimos, pudiera hacer este video. Estas ballenas pasaron mucho tiempo con nosotros. O sea, pasaban, volvían a pasar, nos observaban, nos miraban, ¿cierto? Y sentir que uno está tan cerca de un animal de este tamaño es una cosa pues que, o sea, no se puede explicar. No se puede explicar. Y sobre todo sentir que ese animal es consciente de que tú estás ahí y que además de eso quiere estar contigo y pasar tiempo contigo e interactuar. Para mí es de los regalos más grandes que me ha traído a mi vida, ¿cierto? O sea, como que yo no, estoy muy agradecido con mi vida por tener la oportunidad de vivir estas experiencias y poder mirarlas a los ojos y saber que ellos me están mirando y saber que me reconocen es un regalo muy, muy bonito. No, no lo dudo, envidiable. Yo ya quiero irme para allá y tener esa experiencia. Esteban, a las personas que son aficionadas de la fotografía, no solamente de las ballenas, ¿qué consejos les podemos dar para que cuando estén haciendo el avistamiento capten muy buenas tomas? Yo lo primero que tengo que venir con este tema que es lo que siempre le digo a la gente es que la foto más hermosa generalmente es la que no se toma porque la mayoría, ¿cierto? Como que muchas veces pretendemos, queremos todos, muchas veces vamos a ver ballenas y todos queremos con el celular grabarlas, verlas. Para poder tomar buenas fotografías pues tienes que tener un equipo adecuado, o sea, un buen lente, ¿cierto? Si ustedes ya tienen un conocimiento avanzado en la fotografía, bueno, yo les doy las claves, pero si no, no se pongan a enredarse, disfruten viéndolas, disfruten escuchándolas, disfruten la experiencia, que la experiencia les quede grabada aquí y aquí, porque en el celular pues, o sea, van y lo buscan, en internet uno encuentra fotos de ballenas todas las que quiera hacer. O te seguimos. Exactamente, pueden seguir, yo les las comparto, eso es lo de menos, ¿cierto? Pero si ustedes ya están un poco más avanzados en la fotografía, yo les recomiendo, yo uso un lente de más, de entre 70 y 300 milímetros, que es un teleobjetivo grande, ¿cierto? O sea, por eso puedo captarlas en cuadro, si no, pues sería una cosita por allá lejos, porque las ballenas están a cierta distancia. ¿Qué les recomiendo yo? Que intenten, digamos, entender el comportamiento del animal, más tomar fotos a la loca, como tratar de predecir cuándo va a sacar la cola o si la ballena está saltando y nunca bajar la cámara, eso para mí es importante. Yo estoy mirando por encima de la cámara, pero siempre la tengo aquí, porque cuando la ballena salta, eso es segundos, entonces tengo que presionar y ahí es que pues puedo obtener como esas fotografías que han visto hasta ahora. Me parece importante hacer acá una aclaración y que me ayudes, porque de pronto muchos están pensando que una vez se montan a la lancha, ven que ellas respiran, ya todas van a empezar a saltar y tenemos las mejores fotos, pero no siempre logramos que salten ni verlas en su esplendor, pues como por así decirlo, a mí por lo menos me tocó hacer tres avistamientos seguidos para lograrlo, entonces sí me parece importante para que todos sepan y no se nos vayan a frustrar o a decepcionar en el primer momento. Exactamente, yo siempre digo que para mí, para ir a ver ballenas hay que subir a la lancha sin expectativas, o sea, las ballenas no son animales de circo, son animales salvajes, ellas hacen lo que ellas quieren, ¿cierto? Son lindes, entonces siempre ser conscientes de que ellas no siempre saltan, yo sé que las fotos pues que yo les muestro son fotografías que uno dice ¡guau! y la gente muchas veces cree que eso es lo que uno siempre ve, pero no es cierto, por eso es tan sorprendente porque es algo difícil de ver, hay muchas veces que pasamos dos, tres semanas saliendo todos los días a ver ballenas y no vemos ni un salto, hay días en los que en un solo día vemos 60 saltos, es una cosa las ballenas hacen lo que quieren, ¿cierto? Entonces vayan, planeen varias salidas para que puedan ver diferentes grupos, diferentes comportamientos y además de eso súbanse sin expectativas, súbanse de modo que todo lo que vean lo disfruten, ¿cierto? De modo que si ven unas ballenas solamente respirando, sacando la cola, estando tranquilas, que eso ya los asombre, ¿cierto? Ya es ganancia. Ajá, que si ven un salto eso sea pues la cereza del pastel, ¿cierto? Porque de verdad es muy impresionante, pero muchas veces no se ve, ¿cierto? Muchas veces no pasa, entonces también hay que subirse a la lancha con eso en mente. Para ya irnos despidiendo, ¿qué invitación le haces a todas las personas que nos están viendo? Bueno, yo pues en realidad la invitación que les hago es a que vayan a ver ballenas, o sea, no se pierdan ese regalo que tenemos, esa oportunidad y posibilidad que tenemos sobre todo en nuestro país de ver estos animales porque es una experiencia que cambia la vida, o sea, de verdad, si me la cambio a mí muchísimo y a muchas personas con las que he ido les ha cambiado la vida, así que yo los invito a que vayan a ver las ballenas, ¿cierto? Cuando todo esto se acabe y ahí pues tenemos la plataforma Madreago para que puedan hacerlo de la mejor manera y además de eso, también para ser conscientes de cómo nosotros estamos relacionándonos con ellas, incluso desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde cualquier ciudad, estamos siempre relacionándonos, todo lo que hacemos tiene un impacto en el océano y por ende en ellas, entonces también ser conscientes de nuestros actos del día a día de cómo hacer, digamos, tomar decisiones más coherentes para que eso que disfrutamos ver, ¿cierto? Eso que nos maravilla también se proteja, ¿cierto? Y que lo protejamos con nuestros actos en el día a día. Así es, la invitación es esa a que podamos ir a conocerlas en su hábitat natural, como dice Esteban, en su propia casa, no encerradas, no como animales de circo, sino libres para poder aprender de ellas, no solamente verlos y extasiarnos, sino aprender de ellas. Esteban, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus fotos, tus videos, tus experiencias, que estoy segura que a todos nos encantó. Con muchísimo cariño y pues bueno, ahí quedamos pendientes una vez podamos volver a viajar a la orden en Madre Agua con mucho amor, o sea, todos somos enamorados de las ballenas, así que con mucho amor los vamos a sacar, los vamos a llevar para que vivan la mejor experiencia posible con estos animales y tengan pues la oportunidad de verlos en su ambiente natural y de maravillarse con lo asombrosos que son. Gracias familia Compensar por haberse conectado este ratico con nosotros y con Esteban Duque. Sabemos que no es tiempo de viajar, pero sí de soñar que muy pronto podemos ir a conocer el fascinante mundo de las ballenas.